Y ha llegado el momento de otro video. Ah, sí. Llevamos un montón de tiempo en la carretera. Vean la cara de desesperación. Y estamos en Veracruz. Y está lloviendo. Y está húmedo. Y tengo calor. ¿Algo que quieras decir, Carla? No, quiero dormir. Carla dice que quiere dormir desde hace tres horas. Pero yo no la he visto dormir. Sospechoso, yo creo que sí. Sale pues. Peace.